mira lo que traigo aquí esta cajita pequeñita y ahora vamos a el unboxing y el review que fue bueno el unboxing que siempre en inglés suena todo mejor no sé por qué no desempaquetar o desembalar hacer una revisión no sé qué manía de todo en inglés bueno pues la empresa KF Concert se pusieron en contacto conmigo para probar pues este trípode que me ha llegado hace un par de días que aún todavía no lo he sacado de aquí de la caja solamente le he quitado el plástico y en este vídeo pues bueno lo que vamos a probar este este siguiente trípode pero antes me gustaría hacer una reflexión acerca de los trípodes bueno pues el trípode es como nuestro tercer brazo pero realmente sabemos a la hora de comprar un trípode lo que lo que estamos adquiriendo realmente sabemos la importancia que tiene el tener un buen trípode yo creo que muchas veces no muchas veces miramos más el precio de los trípodes que digamos que sus características y yo creo que aquí en donde hay que invertir un poquito también al igual que invertimos en óptica en objetivos para nuestras cámaras porque digamos que yo para mí la óptica los objetivos son más importantes que lo que en sí la cámara no hay que tener una buena cámara no pero como digo si la ponemos un un objetivo de malo o un cristal malo delante pues por muy buena que sea la cámara pues vamos no vamos a conseguir la calidad que queremos con el trípode digamos que pasa igual también aquí hay que invertir un poquito más en los trípodes no y es preferible eso rascarle un poquito el bolsillo y comprar un buen trípode porque luego a la larga un trípode digamos compra un buen trípode y un trípode es para toda la vida no y eso muchas veces lo vamos a ver a la hora de fotografiar en circunstancias digamos adversas no en circunstancias de viento no sí sí si nos gusta la fotografía de paisaje fotografía de naturaleza si nos metemos en un río en un arroyo incluso bueno por la fotografía costera el paisaje de costa no que muchas veces pues nos metemos dentro del agua con un trípode un trípode bueno ahí se va a quedar vamos se va a quedar bien un trípode bueno ahí no nos va a dar problemas un trípode más más malillo pues si no pues seguro que nos va a dar problemas y nos vamos a poder hacer esa fotografía que bueno pues que tenemos en mente o que tanto nos gusta ya ya digo que nos vamos a dar cuenta de lo digamos de nuestro trípode o de la compra que hemos hecho a la hora de fotografiar en circunstancias adversas ya no sólo nos tenemos que digamos a eso a matarnos dentro del agua o algo sino mismamente un día un día que haga aire que haga más viento de de lo normal y estamos fotografiando y queramos hacer una fotografía pues con nuestro trípode una fotografía de larga exposición una fotografía del paisaje no ahí pues lo más seguro pues que se nos estropee la foto tengamos vibraciones en fin no yo en mi equipo pues llevo pues son creo que son tres trípodes y bueno y este que vamos a probar porque lo incorporaré también al equipo pues con este cuatro en muchas veces pues bueno yo tengo mi trípode principal no y los demás pues me sirven de apoyo para poner cualquier flash o para como por ejemplo ahora no puedes poner la cámara y hacer digamos un making of o grabar un vídeo de lo que de lo que estamos haciendo a ser posible yo siempre busco los trípodes que tengan pues la misma zapata y así no tienes que andar cambiando zapata de una cámara a otro de una cámara a otra de un adjetivo a otro siempre yo voy buscando lo que es que tengan en la misma zapata bueno yo en un trípode a la hora de comprar un trípode lo que siempre busco es una serie de características no y vamos en una de ellas el peso no del trípode no tiene que ser un trípode pues que tenga cierto peso no un trípode que pese poco pues nos dará menos estabilidad aunque siempre bueno los trípode los podemos lastrar no y más si bien con un gancho y eso no pero siempre busco también un trípode que tenga un cierto peso no para así no sólo que tenga sin tener más estabilidad sino también que me aguante equipo bueno pues que pese en este caso por equipos con con tele objetivo no yo me gusta mucho la fotografía de naturaleza fotografía de aves no y pues tenemos ahí el objetivo el canon el 400 no con con la cámara no y bueno pues eso son unos cuantos eso ya son por la verdad que no lo pesado no pero puede ser 34 kilos a lo mejor no lo que es lo que llevamos en lo alto no la cámara con puñadura tele objetivo en fin no entonces el trípode es importante que tenga un cierto peso lo segundo que yo busco en un trípode también aparte del peso a la altura no la altura de este trípode con la columna recogida no yo mido 182 bueno y para mí un trípode con una altura de 150 cosas sin pues cuando la añadimos la cámara y eso pues yo creo que para mí para mí a una altura ideal no lo voy a así extendemos la columna pues por supuesto tendremos más altura pero también al extender la columna perdemos también una poquita de estabilidad siempre tendremos ocasión de recoger patas y bajar el trípode más al suelo y bueno para hacer una fotografía a un ángulo digamos más bajo bueno tenemos el peso tenemos la altura y otra cosa que en la que yo me fijo en el material con el que está hecho pues bueno los trípodes no tenemos el aluminio tenemos el acero y tenemos el carbono como en este caso el trípode que vamos ahora a probar el carbono pues por supuesto pesa menos eso digamos está bien sobre todo a la hora de viajar de transportar el trípode y más y bueno pues si nos dedicamos fotografía de naturaleza y tenemos que andar que muchas veces hay que andar mucho no pues pues si llevamos hay un trípode ligero con poco peso digamos mejor esto también pues bueno como he dicho antes se traduce lo que es en la estabilidad del trípode no pero en fin con el carbono pues también lo que tenemos que tener cuidado y sobre todo a los que nos gusta la fotografía de naturaleza digamos cuidado con las tormentas el carbono es propenso digamos a traer los rayos de una tormenta si estamos fotografiando o si queremos fotografiar tormentas y eso mejor el trípode de carbono yo lo dejaría guardado y me llevaría a otro o en este caso lo pondría pero nosotros lejos no dispararíamos a distancia por último pues bueno también una cosa valorada en los trípodes si vienen con una con una burbuja no para el tema de nivelarlo no es una cosa digamos a valorar porque bueno hoy sabemos que muchas cámaras pues traen su digamos nivel electrónico sino también podemos comprar niveles de burbuja y ponerlo en la zapata de la cámara a la hora de pues bueno de hacer fotos y que nos salga todo derechito con un trípode el llevar un trípode siempre nos va a ralentizar y nos va a hacer pensar más lo que es la fotografía el encuadrar el mirar por el visor o por la pantallita entonces el tema de la burbuja bien en el trípode pues eso es una cosa digamos a valorar con respecto a la rótula pues bueno rótula y un montón de tipo de rótula yo la que suelo utilizar la rótula de bola que es la digamos la más versátil la que nos sirve digamos para todos tanto para la fotografía de naturaleza como fotografía de paisaje aunque cada digamos si tenemos una rótula específica para cada cosa pues mejor y eso pues sería digamos básicamente lo esencial que yo busco en un trípode bueno ahora vamos a desembalar vamos a sacar el trípode de aquí de la caja y vamos a ver cómo a este trípode que ya digo que yo todavía no lo he visto he quitado el plástico de la caja pero todavía no no he visto el trípode digamos físicamente no con que vamos lo voy a descubrir con ustedes venga vamos a abrir bueno pues vamos a abrir este trípode como he dicho antes de la empresa kf conces se pusieron en contacto conmigo y bueno para probar el trípode este en la caja pues viene un poquito voy a no por el camino bueno el transporte bueno pues esto va a saber los viajes que la que la habrán pegado bueno vamos a abrirlo y lo primero que me encuentro aquí que este trípode viene con su funda esto una cosa a valorar también que el trípode traiga una funda de transporte muchos trípodes de otras marcas más reconocidas pues bueno esto hay que comprarlo aparte y una cosa a valorar como va a ir a un trípode chiquitito no esto no vamos a abrirlo porque ya digo que yo esto es que no lo abierto aquí tenemos un papelito tenemos una llave allen y bueno esto supongo que será pues instrucciones no de del trípode no que viene en chino y bueno lo dejamos por ahí la funda también la dejo por aquí estamos plásticos una bolsita de silica tema la humedad y ya lo que estoy viendo pues bueno efectivamente esta es carbono carbono y un trípode que pesa poco os voy a decir las características tengo por aquí las chuletas pues bueno un trípode como he dicho antes de fibra de carbono el peso según según el fabricante yo no lo he pesado lo tengo que pesar el peso según un fabricante esto pesa un kilo un poquillo más de un kilo poco más de un kilo cosa que buena más yo lo tengo aquí en las manos y prácticamente esto bueno esto que no pesa no pesa un kilo un kilo la altura plegado esta altura de 31 35 centímetros cuando lo ponemos normal que lo vamos a poner normal así porque esto es hay que ponerlo así y así para la hora de transporte digamos que pop volteamos aquí aquí y aquí 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 o quitar plastiquito este a la cabeza vale ahora mismo está bien es floja y bueno esto vamos a bajar la columna creo que la columna estas son de dos sesiones no y bueno he dicho antes que plegado para el transporte son 35 centímetros esto así pues son uno con la columna sin son unos 46 y unos 46 centímetros según fabricante y bueno pues extendido el trípode extendido que lo vamos a lo vamos a abrir vamos a abrirlo patitas son finitas 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 las patitas son finitas finitas bueno tengo aquí el trípode ya extendido y esto es un trípode de 1, 2, 3, 4 y 5 sesiones no como veis la la pata la última pata pues esta pata es finita hay un trípode pues bueno aquí trae goma en la punta un trípode que yo no digamos que éste no lo metería yo en tema de arroyo y si nos vamos a la costa hacer algún tipo de fotografía de paisaje pues tampoco como que tampoco lo metería no como he dicho yo mido 1, 82 este trípode pues así ya con las patas abiertas pues esto será una altura según el fabricante de 1,20 y con la columna extendida esta columna que es de dos secciones también o con la columna extendida nos vamos al metro 50 cosas así con respecto a la rótula pues bueno esta es una rótula de pasar bueno me gusta la rótula esta porque para el tema de hacer panorámica una rótula de 360 grados aquí el sistema de zapata este bueno el arca suite una zapata sin rápida ahora pondré la cámara en lo alto y la probaremos ah mira lo que he dicho antes trae su burbuja aquí importante no ah ya está ya está ya está es que estaba estaba flojo vale ya está este este de aquí digamos es para mover el cabezal así para fotografía de 360 grados cosa que digamos a mí me viene muy bien para la fotografía panorámica porque a mí muchas veces pues me gusta hacer sobre todo cuando en un sitio nuevo o algo no pues muchas veces me gusta hacer una fotografía en 360 grados no y luego montar lo que es los famosos estos los planetas no entonces pues bueno en ese aspecto esta rótula esta rótula porque se mueve tiene el movimiento este pues vendría vendría perfecto aquí se bloquea y aquí bloqueamos lo que es liberamos lo que es la bola no ahora voy a montar la cámara y a ver a ver esto a ver como como estamos de estabilidad bueno ahora tengo que montar aquí la zapata ahí está apretamos lo que he dicho antes a mí me guste yo los trípodes con los trípodes pues yo tengo la misma zapata porque así no tengo que andar quitando poniendo y es una cosa que me gusta no es que me gusta pues bueno a la hora de yo adquirir un trípode pero en este caso pues bueno estamos probando este y tenemos que cambiar de zapata ponemos el objetivo esta es la canon la 7d mi canon 7d mi canon de batalla con el 24 105 puesto esto pues ya tiene un cierto peso entonces pues lo voy a poner aquí y apretamos la rótula apretamos aquí la rótula o sea las zapatas vamos a ir apretando cosas para que esté el trípode ajustado porque si no perdemos estabilidad no lo he dicho creo que no lo he dicho pero si lo he dicho bueno pues lo vuelvo a repetir el tema de las características del trípode no según especificaciones este trípode carga hasta 8 kilos de peso el trípode este también aquí abajo tiene un gancho el gancho lo podemos utilizar pues para colgar nuestra mochila y así también las tramos lo que da el equipo así damos más estabilidad al equipo no también una cosa pues bueno a valorar no trae aquí su gancho para colgar la mochila y así pues bueno tiene más estabilidad el equipo no hemos dicho que de altura a 120 no y bueno pues con la columna extendida que ahora vamos a aflojar los apreyates estos son de metal las patas son de carbono la columna también de carbono y bueno aquí pues bueno tenemos ya la cámara me voy a traer aquí tengo la columna que esta columna tiene dos sesiones y la podemos poner incluso más alta ya en la primera sesión pues bueno esto ya aquí si queremos hacer una fotografía tenemos que poner el disparador nuestro disparador tanto remoto como por cable y ya aquí no tocar no no porque esto pues como veis tiene un poquito vibra un poquito no más si ahora alzamos un poquito más la columna ya veis que ya si así si lo pillo digamos a mi altura no tiene una altura digamos ideal no siempre tratamos tiempo de acacharnos pero lo que sí es verdad que con la columna así extendida del todo pues tenemos más vibración aunque yo ahora cuelgue aquí la mochila o lastre un poquito lo que es el trípode tenemos aquí más vibración no sé si se nota vamos a probarlo con el teleobjetivo porque según especificaciones pues bueno este trípode aguanta 8 kilos no pues bueno vamos vamos este telobjetivo es el canon el 400 fijo f56 ahora lo voy a montar voy a montar la cámara ya está esto aquí tenemos ya un peso un cierto peso de todas maneras ahora veréis aquí lo que pesa este telobjetivo con la cámara vamos vamos a ponerlo perdonadme si tardo porque la verdad que es que no 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 estoy acostumbrado digamos a esta zapata todavía ya lo digo que estoy descubriendo el trípode a la misma vez que a vosotros yo esto no lo había abierto con la columna así abajo del todo pues bueno esta es la la pinta que tiene esto no se ve mal digamos un trípode chiquitito yo a la hora de hacer fotografía de naturaleza que voy digamos muy cargado con con el high mochila y pues bueno posiblemente pues nos llevamos este trípode porque también pues estamos dentro del high lo pillamos más bajo podamos recoger patas y tendrá más estabilidad luego como he dicho antes este el movimiento este me gusta y sobre todo para para el tema de hacer seguimiento no sé ahora si la columna lo subimos lo pillamos a esta altura y si subimos en la segunda sesión esto ya va a ser ya mucho no aquí si es verdad que que bueno que tenemos más vibraciones no si es verdad que ya pero bueno no sólo en este trípode esto es la mayoría de los trípodes cuando cuando alzamos la columna extendemos la columna pues bueno pues perdemos una poquita estabilidad y nos genera digamos esas vibraciones no otra cosa interesante del trípode este que es digamos esta esta patita esta patita la desenrosco pero antes ya se ha quitado ya la desenroscado vamos a aflojarla aquí y apretamos que se nos convierte esto pues en un monopié un monopié que cuando quitamos la columna de aquí y la enroscamos aquí a esta parte pues vamos a tener un monopié de una altura de digamos de unos 60 interesantísimo también la opción esta que nos trae este trípode de KF K11 bueno pues aquí tenéis ya el trípode aquí recogido la verdad que bueno se queda muy con las patas con las patas recogidas aquí se queda chico ligero esto bueno digamos para la hora de transportar y bueno ahora nos vamos a ir vamos a buscar unas localizaciones y vamos a hacer fotografía de paisaje nos vamos a probar lo que es ya el trípode este haciendo lo que es fotos de paisaje y también vamos a hacer fotografía a las flores una fotografía que también me gusta a mí aunque ahora pues bueno estamos el tiempo este bueno el tiempo estamos en pleno verano ya flores hay pocas pero bueno siempre buscaremos alguna hierba alguna cosa interesante y vamos vamos a probar este trípode haciendo fotografía así de flora fotografía macro utilizando los tubos de extensión y como digo fotografía de paisaje a ver a ver cómo se porta cómo se porta el trípode bueno pues está cayendo la tarde y no hemos venido aquí a este entorno aquí tengo ahí tengo una encina el sol que se me pone por aquí por este lado y vamos a una foto pues bueno probando el trípode este vamos a una fotilla así de bueno pues de digamos medio paisaje ¿no? creo que se quedará bonita ¿no? el tono este amarillo de la hierba ya seca con el contraste el verde de los árboles estos de la encina ¿no? este tipo de árboles que bueno que a mí personalmente me encanta yo una dehesa disfruto ¿no? y como he dicho vamos a probar el trípode el modelo del trípode si no lo he dicho que creo que no que todavía no pues este es el trípode de KF CONCEP el modelo el BEA 225 como se oye la chicharra cantada ¿no? pues bueno antes de hacer la foto digamos de paisaje porque justamente pues tengo aquí el sol a mi derecha y ahora pues se ve que ha salido entre las nubes que estaba ahí digamos escondido pues vamos a aprovechar a que baje un poquito el sol y mientras tanto como digo vamos a aprovechar y vamos a hacer una fotografía macro pero vamos a tirarnos al suelo y vamos a probar el trípode a ras del suelo para hacer una fotografía macro pues bueno a una planta que tengo aquí que es una berrucaria ahora que tenemos aquí el sol vamos a hacer digamos un contraluz porque yo para este tipo de fotos pues suelo utilizar flash y bueno hoy no traigo flash porque hoy se trata de probar el trípode ¿no? para estas cosas y bueno pero bueno vamos a aprovechar lo que es la luz de contra que tenemos del sol ¿no? mientras lo toquemos y si no se esconde pues detrás de alguna nube ¿no? como canta la chicharra cuando canta así es que vas a escalar ¿eh? vas a apretar pues bueno vamos a probar aquí en esta planta que tengo aquí esta es una berrucaria y vamos a hacer fotografía macro esperando a que caiga un poquito más el sol para probar hacer una fotografía así de paisaje ¿no? como hemos visto esta mañana en el vídeo pues bueno está el estado digamos natural para el transporte del trípode ¿no? y sabemos bueno sabemos que bueno para hacer este tipo de fotografía ya en este trípode pues habría que invertir la columna ¿no? pero como está el estado natural yo en vez de invertir la columna pues casi que lo voy a dejar ya así ¿no? y voy a poner la cámara aquí porque vamos a ir preparando las cosas para hacer este tipo de fotos a extender la... pienso que bueno que más o menos a extender la... solamente... pues bueno... vamos a dejarla así vamos a extender lo que es la sesión... las patas la primera sesión y ahora esto... si es verdad que la columna pues... bueno pues he colocado la rótula y voy a coger los tubos de... los tubos de extensión que los tengo aquí eh... voy a poner un tubo de extensión dos tubos concretamente uno de 31 milímetros y otro de 21 junto con el 24-105 este objetivo no es el que yo suelo utilizar digamos para... para hacer... eh... este tipo de fotografía, de fotografía macro no es el que yo suelo usar eh... suelo usar un... el... un objetivo que... cuando yo compré la primera cámara el objetivo de aquí que venía... venía el... el 18... el famoso pisapapel el 18-55 y el 55-250 ese último objetivo si es el que suelo yo utilizar para... fotografía macro pero bueno... hoy vamos a probar con... con el 105 y vamos a ver... eh... cómo lo aguanta este trípode, ¿no? esta combinación... la 7D... tubo de extensión... 24-105 de momento parece... parece que va aguantando, ¿no? no sé si... abrirle... si vamos a extenderle un poquito más... ahí... la fotografía macro... lo que tiene... bueno... si antes dije que con el trípode... eh... nos ralentiza... a la hora de... 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 de hacer fotos... por supuesto con la... la fotografía macro... más todavía, ¿no? eh... tenemos... digamos... mucho tiempo de... preparación... para... hacer... la fotografía, ¿no? bueno... estoy... digamos... apretando... ajustando... lo que es... lo aprieta esto de... de las patas... y de momento... pues... tengo que decir que... aguanta bien, ¿no? aguanta bien... está estable... y bueno... pues... vamos... a hacerle la fotografía... a la... verrugaria esta... a ver... por supuesto... para este tipo de fotografía... pues claro... eh... disparador... es... imprescindible... bueno... pues ya tengo ahí... lo que es... el tallo este... lo que es la flor... de... de esta planta, ¿no? que en su extremo... pues... se... se arruga ahí... como si... fuese... una especie de caracol... y bueno... esto... eh... lo que vamos a hacer... es... lo que yo hago... en este caso... en estas fotos... lo mejor... es... enfocar... manualmente... eh... le doy aquí un poquito... al light view... y como veis... esto es... esto es... un terremoto, ¿no? pues bien... ya tengo... el encuadre hecho... de... de la fotografía... y... bueno... eh... para este tipo de fotografía... para este... para la fotografía macro... eh... si es verdad... que... bueno... estamos fotografiando... cosas muy pequeñas... y... tenemos muchas vibraciones... eh... a la hora de enfocar... eh... lo bueno... lo que me gusta a mí... de... 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 este trípode... es que... lo que es... la zapata... la zapata... la podemos aflajar un poquito... y viene como si fuese... una especie de... plato... micrométrico, ¿no? que podemos desplazar... la... la... la zapata... un poquito... hacia adelante... hacia atrás... y así... pues... buscar... un mejor... eh... de todas maneras... eh... bueno... ahora mismo... lo que estoy haciendo... probando el trípode, ¿no? porque... ya... ya os digo... que para este tipo de fotografía... pues... eh... hace falta... un buen rato... y hace falta... tener paciencia, ¿no? voy a aprovechar... voy a hacer la foto... ya que la tengo aquí... cable disparador... tenemos aquí... un contraluz fuerte... yo creo que se puede quedar... una foto... bastante bonita... lo bueno también... que bueno... pues que no... ahora mismo... hay ausencia de aire... y entonces... pues lo que es la planta... está quietecita, ¿no? Pues bueno... ya tengo la fotografía hecha... y bueno... pues la verdad... que veis... como... se queda... el trípode... eh... con la columna... invertida... que no la hemos... invertido... sino... simplemente... eh... hemos... eh... desplegado las patas... y hemos aprovechado... que la columna... o sea... hemos aprovechado... el... el posicionamiento... de... transporte, ¿no? simplemente... desplegar un poquito... las... las patas... y aprovechar... ya que tenemos la columna... que... que se nos queda así... en esta posición... aunque... a ver si baja un poquito más el sol... y podemos hacer la fotografía... de paisaje... bueno... pues ya... tenemos el sol... casi... casi... en donde lo queremos... he montado... en la Canon 7... del Sigma... el 10-20... para... pillar... digamos... esta gran angular... para pillar... vamos... que pillamos un encuadre... un encuadre bonito... que pillamos... lo que es... terreno... encina... y cielo... vamos a ponerle... lo que es la zapata... digamos... que nos estamos acercando... a la famosa... Aura Sur... y el trípode... pues bueno... lo tengo aquí... y... como he dicho antes... como expliqué esta mañana... al principio... hay que valorar... un trípode... que venga con burbujas... este la tiene aquí... y antes... pues... digamos... de poner la cámara... aunque mi cámara... también trae... lo que es... una burbuja... digamos... electrónica... pues... la nivelo... la voy a nivelar... ahí... aprieto... voy a apretar aquí bien... ¿no? y... ya... sí... vamos a poner... lo que es... la cámara... la columna... no la tengo extendida... del todo... y... bueno... bueno... vamos a encuadrar... y... hacemos... nuestra fotografía... cosa importante... que se me ha olvidado... y que lo voy a coger... ahora mismo... aquí lo tengo... y vamos a poner un filtro polarizador... para realzar un poquito... lo que son... el tema de... los colores... ¿no? vamos a quitar... el... el parasol... y le pongo mi filtro polarizador... que por cierto... es de la misma marca... que el trípode... este filtro polarizador... es ultra fino... y es de la misma marca... de KF Concept... la misma marca... el polarizador... para que nos funcione bien... para que haga su mayor efecto... digamos... eh... siempre... a... mejora... 45 grados... la cámara a 45 grados... con respecto al sol... ¿no? ahí es donde nos va a dar efecto... el polarizador... si tenemos el sol... enfrente... o... que en este caso... lo pillamos un poquito enfrente... ¿no? pero yo de todas maneras... de todas maneras... lo voy a poner... si tenemos el sol... enfrente... o... a la espalda... el polarizador... pues... nos sirve de... digamos... de poco... pues bueno... ahí... tengo... enfocamos... la hiperfocal... y otra cosa... que voy a coger... también... para estos casos... va a ser... otra cosa... que he cogido... nuestro cable disparador... y... voy a poner también... live view... de la cámara... pues bueno... aquí... ya estamos terminando... haciendo las últimas fotos... y... como veis... pues bueno... de momento... digamos que... el trípode... se va comportando bien... eh... si es verdad... que... en esta tarde... no tenemos... o sea... no hace aire... hay ausencia... de aire... totalmente... y... no tenemos el peligro... pues... que nos trepide... que la... la misma cámara... nos haga vela... y nos trepide la... la fotografía... no... eh... la columna... no la tengo extendida del todo... no... y bueno... y en el caso de que... de que hiciera aire... pues siempre podamos lastrar... el... el trípode... aquí tiene un gancho... y... colgaríamos nuestra mochila... para así... lastrarlo... y darle... una poquita más de... estabilidad al trípode... pues bueno... ahora... lo siguiente que vamos a hacer... va a ser probarlo... para la fotografía de... de naturaleza... y... bueno... pues... me lo voy a llevar... nos vamos... vamos a coger el high... vamos a coger el trípode... le vamos a montar el teleobjetivo... y... nos vamos a ir... a ver si cazamos... algún... alguna ave... en el río... con que... bueno... de aquí a un ratito... nos vemos... y... bueno... pues... son exactamente las 6 de la mañana... hoy toca madrugar... y... vamos a probar... el trípode... haciendo fotografías de naturaleza... ¿qué es lo que traigo? pues... aquí tenemos el high... con la red de camuflaje... la mochila... y... bueno... pues... el banquillo... de ahí... para sentarnos... y... el trípode... pues bueno... ya estamos dentro de... del high... y... lo que vamos a hacer... bueno... pues... primeramente... tengo la ventana cerrada... para... bueno... para que no salga luz... afuera... ya está... casi envaneciendo... y... vamos a montar nuestro trípode... vamos a sacar de la bolsa... de su bolsa... aquí está... y... vamos a ir montándolo... como siempre... pues... tenemos... tenemos que darle la vuelta a las patas... y... vamos... a ir... abriendo patas... uff... ya se oyen... ya se oyen por ahí... aquí tengo la cámara... vamos a quitarle la... zapata... ya se oyen... ya se oyen... y... ya se oyen... si... yo creo que... yo creo que... a esta altura... a esta altura está bien... con que voy a apagar la luz... voy a abrir la ventana... y vamos ya a terminar de... colocarnos... bien... no le pasa nada al vídeo... sino que... es que estoy con una... luz... roja... ¿no? alumbrándome para que... para que se me vea... bueno... pues ya he abierto la ventana... del high... ya está amaneciendo... y... ya tengo pues... la cámara... en el trípode... aquí enfrente tengo pues... un posadero... una rama saca... estoy junto al río... y... tengo aquí enfrente... una... una rama saca... a ver si... si... bueno... pues tenemos la suerte... y ahora cuando... ya salga un poquito... que... avance un poquito más el día... pues vienen aquí... y se posa... alguna garza real... o garza imperial... o martinete... ¿no? y ya vemos... cómo se va portando... el trípode... las siete menos cuarto de la mañana... ya... pues bueno... ya está amaneciendo... ya tenemos... cada vez... vamos teniendo... una poquita más de luz... y ya tenemos ahí... nuestra amiga garza... esta es una garza imperial... la tenemos ahí posada... he hecho un par de fotos... porque a estos animales... cuando... la verdad es que es impresionante... ¿no? cuando se posan... se queda en un sitio... y ahí se queda... quieta... ahí está quieta... vamos... está haciendo una foto... de unos... quince... veinte segundos... y es increíble... ¿no? los animales... llegan... se posan... y ahí se quedan... quietecitos... ahora... eso para... digamos... para nosotros los fotógrafos... pues... eh... es una delicia... ¿no? que alguien... que un sujeto... se quede así... tan quieto... ¿no? ahora mismo... teníamos ahí... una... garcilla... que nos ha regalado... un par de fotos... con su plumaje... blanco... impoluto... bueno... pues... lo que me gusta... de... lo que me está gustando... de este trípode... es... la rótula... y sobre todo... la rótula esta de bola... como ya digo... siempre... la... la rótula de bola... es la más versátil... ¿no? eh... aquí viene... aquí viene otra vez... aquí viene otra vez... la cárcel... la cárcel... la cárcel... ahí... 90... y este movimiento... que tenemos... ahí está... el movimiento este... que tenemos aquí... de la rótula... de 360... entonces... la verdad que... si es una cosa que... que me gusta mucho... de este tipo... de... bueno... de este tipo de rótula... y... en concreto... bueno... por la rótula que trae... este trípode... digamos que... para... la hora de... de... hacer movimiento... así... con la cámara... por ejemplo... cuando estamos grabando el vídeo... si queremos hacer un barrido... pues... eh... la verdad que está muy bien... bueno... shhh... está ahí la garza... vamos a aprovechar... vamos a... vamos a sacarle una fotillo... no te asustes... la verdad que todavía... como no ha salido... digamos... el sol... pues... yo todavía estoy disparando... bueno... tengo el ISO... en... 800... y... estoy disparando... todavía... me da velocidades... no muy... no muy rápidas... de hecho... en estas últimas fotos... pues... la estaba... la velocidad de esturación... pues ha sido... uno partido de... por 40... entonces... digamos que en el AVE... ahora... cuando ha hecho... el movimiento este... de... para... para cazar... o sea... para... alimentarse... meter la cabeza... dentro del agua... pues... la verdad que... que me gusta... que me gusta la foto... lo que estoy viendo... ahora mismo aquí... en pantalla... no sé luego ya en grande... como... como se verá... pero se ve ahí... movimiento... se ve... en fin... no... vamos a ver luego... y... con respecto al trípode... pues... ahora mismo... pues bueno... va aguantando bien... y ya... cuando terminamos... cuando terminamos... digamos... esta sesión... aquí... pues... allá... daremos... las conclusiones... sin... la счeta... eso... hasta... digamos... des Sonis... pencilé... zrob�... tiver... ��� 틈... minutoď... ya... donde whole... difina la casita... va a aircraft 99%. Gracias por ver el video 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 Para mi Lo malo de este trípode Insisto Para mi Sería el tamaño Yo mido un 82 Este trípode Pues se me queda un poquito Un poquito chico Luego pues Como hemos visto que es un trípode Reducido Chico Pues son cinco secciones de patas Que bueno La última pata La primera Pues esta es muy fina Y yo este trípode Y yo este trípode No lo metería En según que sitio ¿No? Porque bueno Pues esa última pata Pues puede Puede saltar ¿No? Otra cosa Aunque en la especificación En el trípode Pone que carga Hasta ocho kilos ¿No? Y bueno Pues yo creo que Con ocho kilos Pues Vamos que puede Ahora mismo aquí Lo que es El Teleobjetivo Y la cámara Pues aquí tendremos Unos Cerca de tres kilos O Cosas así ¿No? Y la verdad Que va bien ¿No? Pero no Digamos que no Un trípode Para Para este tipo Para este tipo De cámaras ¿No? Y sobre todo Pues Cuando Tengamos algo De viento Pues Vamos a tener Seguramente aquí Vibraciones ¿No? Entonces Yo Como digo No lo veo Un trípode Para Para este tipo De cámaras Sin grandes Para Reflex grandes Y teleobjetivos ¿No? Este es un trípode Más bien Para cámaras Compactas Cámaras chicas Como por ejemplo Estilo a la Canon La M50 ¿No? O cámaras Así similares ¿No? Para eso Si es un trípode Digamos Ideal ¿No? En definitiva Un Un trípode Un trípode Viajero Yo La palabra Sería De este trípode Sería Que es un trípode Viajero Que no Como he dicho antes Que no nos va a dar pereza Llevárnoslo De un lado A otro Para llevárnoslo De vacaciones Con la familia ¿No? Nuestra camarita Si no Si no Queremos llevar La red flag grande Pues nos llevamos Una compacta Más chiquitita ¿No? Y eso Es un trípode Viajero Para eso Para llevarnoslo De vacaciones Y Si queremos Hacer cualquier foto De paisaje Que necesitamos El trípode Pues esto es Ideal Estupendo Chiquitito Esto nos cabe Incluso en la misma Mochila O sea Trae Trae Su funda Como hemos visto Trae su funda Pero Y a la vez La podemos meter Hasta en la mochila ¿No? Entonces Eso es Digamos Lo que yo más destacaría Lo que yo destaco De este trípode ¿No? Aquí abajo En la descripción Del vídeo Os voy a dejar Unos enlaces Por si queréis Comprar Este trípode Con unos códigos De descuento Que Bueno La verdad Que merece la pena Y es interesante Ya digo Aquí abajo Os dejo Unos enlaces Para la compra Del trípode Con unos códigos De descuento ¿No? Si queréis Adquirir Este trípode Que la verdad Pues bueno Como he dicho Que está Muy bien Cualquier duda O cualquier cosa Pues Me la dejáis Por los comentarios Y yo En cuanto pueda Que suelo Contestarlo A casi todos La mayoría Pues Os resuelvo Duda Resuelvo Lo que queráis Bueno Pues Como siempre digo Gracias por ver De verdad Un saludo a todos Y Nos vemos Haciendo fotos No Gracias por ver el video.